¡Hola amigos del canal Random! Una semana más vamos con otra movie de esas. Ya sabéis que nos hemos propuesto hacer vídeos de cada una de estas películas hasta que encontremos una que sea divertida. Y me da la nariz que las vamos a hacer todas. Así que hoy hablaremos de Disaster Movie, también conocida como un desastre de película. Y un desastre fue, desde luego. Estamos en el año 1001 a.C., donde un random con rastas huye de un dinosaurio que nunca veremos. Porque claro, hacerlo es caro. Un mamut pisa al mugroso, que casualmente cae sobre un mojón gigante. Porque claro, como ya hemos visto en todas estas películas, los guionistas no saben hacer chistes sin que haya caca de por medio. ¡Oh, hay caca, es gracioso! Luego se topa con un gladiador americano sin músculos. Y se ponen a pelear, pues porque sí. Pero el de rastas hace el ataque mortal, conocido como el golpe en los pirindolos. Luego sigue corriendo y se encuentra a Amy Winehouse. ¡No me agobies! Acabo de salir de la clínica de desintoxicación. ¡Pfff! ¡Qué humor, eh! Resulta que la copia cutre sabe la fecha exacta del fin del mundo, que sería el 29 de agosto de 2008. En fin, ahora toca otro poco más de humor inteligente. En fin, después de 33 segundos de eructos, la chica le entrega al cavernícola la calavera de cristal. En fin, que todo esto era una pesadilla. Y no nos referimos a la película, sino a lo que hemos visto en el prólogo. El chaval comprueba que hoy es 29 de agosto, el día del fin del mundo. En la cama está la imitación de Flavor Flav, que para quien no lo sepa, es un MC del grupo Public Enemy. ¡Datos viejunos! Y al cual parodiaron también en la película de Epic Movie y en alguna más. Que por cierto, si no visteis el vídeo de Epic Movie, ¡id a verlo, insensatos! Will le dice a su novia que el fin del mundo es inminente, y la tía esta se va. El muchacho celebra su fiesta de los 16 años, aunque tiene casi 25. ¡Vas a cumplir 25! Y durante la fiesta se supone que pasan cosas... graciosas. ¡Guau! ¡Qué divertido todo! La novia de Calvin es Kim Kardashian, pero llega Carmen Electra, que siempre sale en todas estas películas de dudosa calidad, y se pone a pelear con la culona. Pero resulta que lo de la pelea eran imaginaciones de Calvin. Luego tendremos referencias a más películas, que seguramente todos reconozcáis sin problemas. Y además tranquilos, que si no las reconocéis, os las pondrán en pantalla directamente, ¿vale? Ya sabéis que las sutilezas no es lo suyo. La novia de Will se presenta en la fiesta con un modelo en gallumbos, y de repente hay un numerito a lo High School Musical. Quiero aclarar una cosa. ¡La película es así! Son sucesiones de escenas sin sentido una tras otra. ¡Eh, Calasrando! ¿Ves que es comedia? Compañero, precisamente la comedia es el género que más esfuerzo requiere en los guiones. Lo puedes leer en cualquier parte. Y esto no lo tiene. La canción dura casi 5 minutos, por donde van pasando imitadores cutres de cantantes. Por suerte, el show lo interrumpe un gran estruendo. Y por la radio dicen que hay un terremoto, que caen asteroides, y que por fin los youtubers se han puesto a trabajar. En fin, que hay una estampida en casa de Will. En la calle se estrella un asteroide to cutre de corchopán, que parece que ha caído sobre Hannah Montana. ¡Hannah Montana! Menos mal que has dicho quién era, ¿eh? No lo había pillado. ¡Oh Dios mío! ¡Hannah Montana es Miley Sirius! ¡Era verdad! Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Un niño le pide ayuda a Hanko, pero sale mal. Y bueno, el chiste no da para mucho más. ¡Despiértate, borracho de mierda! Will, Calvin, Juni y la cadarsian intentan ponerse a salvo, pero el refugio está ocupado por las mujeres de sexo en Nueva York. Así que Juni se lía a hostias con Sarah Jessica Parker, y le da un baño... lácteo. ¡Por Dios! ¡Pero todavía puede ser más desagradable! ¡Oh sí! ¡Y mucho más! Los cuatro robaesteras deciden salir del refugio, momento en el que Amy llama a Will y le dice que está en el museo. El chaval le cuenta a sus amigos que irá a buscar a su novia, pero un meteorito aplasta a la cadarsian, que por fin podrá cobrar el cheque. ¡Ojo! No se nota nada que han puesto la máquina de niebla detrás, ¿eh? La tristeza le dura poco a Calvin, porque desde las alcantarillas, como si fuera una tortuga ninja, sale una princesa. Pero también llega un príncipe, así que Calvin luchará con él para ver quién se queda con la chica. Pero todo esto se resuelve con una batalla de baile. ¡Eso es! Esta escena la copiaron los de Dance Movie. ¡Que por cierto, no os perdáis el vídeo que le hicimos! La batalla se interrumpe por un tornado, así que el príncipe prefiere irse de allí, sin princesa ni nada. Iron Man llega para rescatarlos, pero es aplastado por una vaca. Luego aparece Hellboy, y le cae otra vaca. Ahora viene Hulk, que también se lleva un vacazo. Oye, la primera vez hizo gracia, pero cuando van por la 54, ya no, ¿vale? Para. Estos tarados se refugian de nuevo, y Will les dice que necesitan la calavera de cristal. Pero de repente llaman por zapatófano a Calvin, momento perfecto para otro chiste de cacas. De nuevo, algo les interrumpe. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! En esta ocasión son Alvin y las ardillas, así que todos se ponen a bailar porque... ¡hay que rellenar! Alvin ataca a Will y le muerden los pirindolos. Luego ataca a Juni y se la comen... pues porque sí. Tras encerrar a las ardillas mugrosas y tras aguantar otro chiste sin gracia, deciden ir al museo a por Amy. Ahora se encuentran con Batman, que les dice que están evacuando la ciudad, y que tendrán que montarse en alguno de los autobuses que saldrán a las 9 de la noche. Soy Batman. Yo la princesa encantada. También se encuentran a Michael Jackson, pero este chiste está ya muy trillado. En fin, que roban el coche de Speed Racer o Meteoro, como prefiráis llamarlo, y conducen hasta el museo. La chica tiene una lanza clavada en el hombro, y tienen la feliz idea de intentar dejarla inconsciente a golpes para que no sufra cuando le saquen la lanza. Resulta que Amy tenía la calavera de cristal... en su gruta secreta, ¿eh? Por lo visto, para que dejen de ocurrir desastres, tienen que devolver la calavera a su altar. Pero Calvin y la princesa prefieren irse en el autobús de evacuación. Lo malo es que todas las figuras del museo cobran vida, así que Will peleará contra Beowulf en pelotas, y Calvin contra Kung Fu Panda. ¡Ah, no me jodas, Kung Fu Panda! Y otro golpe en los pirindolos. ¡Y otro más! ¡Venga, pon un poco de caca para que la pelea sea redonda! Calvin descubre que la princesa es en realidad un hombretón, y Kung Fu Panda los mata. Mientras tanto, Amy se carga a Beowulf y encuentran el altar de la calavera. Además de a un Indiana Jones de AliExpress que le dice a Will que es su padre. ¡Papá! El padre del mozo intenta llegar con la calavera hasta el altar, aunque sale mal. Pero bueno, al menos Will tuvo padre un par de minutos. El chaval coloca la calavera, besa a la chica y finalmente se casarán. Con lo que a continuación da paso a una canción lo suficientemente forzada para mostrarnos uno a uno a todos los personajes parodiados. Venga, os desafiamos a que pongáis en los comentarios a todos los personajes que salen, o películas y series en las que se han basado, porque son demasiados. ¡Venga, a ver quién acierta más! Bueno, de las tomas falsas no pienso hablar. Por favor, terminemos con esta tortura. ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.